¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de P.K.E.B. Gente, esta es una slot que ya, ya la tenemos que asegurar como una slot épica. En este canal hemos obtenido de los pagos más grandes de toda mi vida, aparte de que es una slot a la que ya le sacamos la max win. Pero gente, esta slot nos sigue pague y pague y pague. Eso sí, cuesta mucho trabajo la victoria que les voy a mostrar. Detrás hay cientos, decenas, decenas de derrotas que no alcanzan a compensar lo que les voy a mostrar en este video. Y ya saben gente, todo esto es gracias a 1XBet, código Sexter, código Sexter. Y hay un montón de gente jugando en 1XBet, código Sexter, cuando se estén registrando aquí en el mejor casino de todo el mundo. ¿Vale amigos? Espero que el video les guste y vamos a verlo. Llegamos aquí en el bonito lobby de 1XBet, nos vamos a ir a la sección de casino. Y gente, Zeus contra Hades, Zeus contra Hades la sigue rompiendo. Es una slot que casi siempre es derrota, ¿vale? Ya saben, primero yo les voy a mostrar aquí con mi propio dinero el funcionamiento habitual de la slot. Y después lo voy a adornar este video con una hermosa victoria que obtuvimos en Twitch. La victoria que van a ver pasó en un streaming, ¿vale? Entonces, espero que no perdamos mucho dinero. Hijas de su, está... ¡Ay! Está caro el bodo. Está caro que... Vamos a hacer 1, 1, 1 y 1. Y luego me voy a quedar comprando varios bonos de los que me han dado la Max Win. ¿Vale gente? Zeus contra Hades es una slot extremadamente complicada. Muy, 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 muy complicada. Pero es que hay veces donde un solo giro te pone 3 Wilds y tómalas. Ya con eso el pago se va hasta los cielos. Ahorita van a ver la victoria que obtuvimos aquí. Yo ya estoy viendo aquí. Es mejor que una Max Win, gente. Es más que una Max Win habitual de Pragmatic Play. Y bueno, vamos a ver. Ahorita ahí vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Necesitamos otros Wilds a la izquierda. A la izquierda de ese Wild central. ¡Mendiga Zeus! O sea, este... Yo no sé. Ustedes en los comentarios me pueden decir qué les gusta más. Si el Zeus o el Hades. A mí me gusta más el Hades porque es el único donde he obtenido estas victorias épicas. Del lado de Zeus no he podido. Lo he intentado. He comprado bonos. No he podido. Aquí vemos que el pago ni siquiera es un 10X. Recuerden, gente. Recuerden. Bien, todavía en los comentarios hay algunas dudas. Aquí vamos por un bono caro. Luego me dicen Oye, ¿por qué empiezas el video jugando en una divisa y terminas en otra, no? Y la gente piensa como que es falso. No sé. ¿Se imaginan algo así? Pero yo creo que todos ustedes ya lo saben, ¿no? Yo aquí en 1XBet juego con mi dinero real y todo eso. En todos los streamings que hago en todos los otros canales es dinero que me da el casino para jugar. Pero eso no es solo conmigo. Cualquier streamer que vean. Todos, todos, todos jugamos con dinero que nos da el casino. Absolutamente todos. Por ahí a lo mejor podría haber alguien que se sale de la norma, pero todos. Solo que otra gente no lo dice. Yo sí, para que seamos completamente sinceros. Pero aquí yo estoy jugando con mi dinero. Jugar ya con tu dinero casi nadie lo hace. En ningún lugar, en ningún momento. De modo que aquí, aunque estemos jugando en peso argentino con estas cantidades, estamos apostando más dinero real que cualquier creador que vean. Incluso ustedes también. Cuando ustedes depositen lo que ustedes puedan, van a estar jugando con más dinero que el que jugamos nosotros los creadores. ¿Vale? Entonces, ya saben. Lo importante es que vean los videos para divertirse, para entretenerse. Y después a ver si pueden sacar algo bueno de la información de las slots y todo eso, ¿no? Entonces, bueno. Ahorita aquí vamos a ver. El Zeus no nos hizo nada. O sea, los pagos muy caros. Recuperamos bien poquito dinero. Y aquí ya empezamos a correr riesgo. Así es como trata la Zeus contra Hades de manera habitual. Casi siempre. Gente que está viendo este video confirmen en el chat. Digan, no, pues sí. Confirmo, así trata, ¿no? Ya lo que van a ver ahorita es una victoria épica de entre 150, 200 bonos comprados. ¿Vale? Vamos a ver. Estamos con el Hades. Estamos con el bono económico. No se deja. No nos pone ningún while expansivo. Y es que a partir de este momento vamos a empezar con los bonos caros. ¿Vale? Vamos a entrar en racha. Bono caro, bono caro, bono caro, bono caro. Solo uno que nos pague. Nada más uno, gente. Esta sí es una slot donde con uno que pague ya la hicimos. Pero si no paga ninguno a los suelos llegamos, ¿eh? A los suelos, a los suelos nos podemos quedar sin dinero de volada. Aquí mil pesitos. Seguimos. Tres derrotas consecutivas. Ah, también hay gente. Ahora sí ya vamos con puro bono caro. También hay gente que me dice que tenemos cuentas trucadas, ¿no? Que tenemos cuentas trucadas. No, no son muchos. Son muy, muy, muy poquitos. Me imagino que es más la gente nueva. Y justo a esa gente nueva que va llegando al canal vamos a irla instruyendo poco a poco para que aprenda más de este mundo. No se deje engañar. Sepa qué se puede hacer, qué no, etc. Todos esos detalles. Entonces, es imposible tener cuentas trucadas. ¿Por qué? Pues porque subiría más videos a la semana si tuviera cuentas trucadas. Vale, verodó. Pasamos tres horas diarios jugando slots. Las mejores victorias son las que traigo acá entre tantas, tantas, tantas horas te llegan las victorias. Por ejemplo, esta victoria si quieren pueden buscarla en Twitch pasó el día 12 de junio justo a una hora con 54 minutos. ¿Vale? La victoria que van a ver aquí ahí la pueden ver en Twitch y pueden ver todo lo que perdimos, todo lo que gastamos. Solo deben de buscar el streaming del 12 de junio una hora con 54 minutos y se va a dar la victoria que van a ver a continuación. ¿Vale? Yo acá tengo la lista. Entonces, vean. Ahorita estamos en julio y esta victoria fue hace un mes pero pasamos un montoncísimo de tiempo para conseguir la victoria. Por favor, por favor, Zeus. ¡Uy, hijos de eso! ¡Uy, bueno! Conecta multis grandes y conecta el casco. ¿Un por ocho? Vale. El casco es una línea completa. Tenemos multis. A ver, debe de pagar. Sensacional. Eso va subiendo rápido, ¿do? ¡A fuerzas! Primer bono, ¿ok? El bono costó 7 mil. Yo siento que sí pasamos los 7 mil pero vamos a ver si podemos de una vez recuperar lo de todos los otros bonos. Solo es una línea. No puede ser. No fue tanto. Mil pesotes de victoria. Mil pesotes argentinos. 8 mil 800 y el bono cuesta 7 mil 500. Vamos por el segundo bono. Ahí, esto, un tiro, eso fue lo que pagó. Lo malo fue que nuestros wilds se acomodaron muy separados y también lo malo que no teníamos multis tan grandes. El mejor que teníamos era el por ocho que sé si es un multibueno pero si en algún momento teníamos multiplicadores más grandes pues el pago se va a los cielos rapidísimo. Pero vamos a ver ya ojalá que la Zeus no ande tan mal. Necesitamos un wild expansivo ahí a la izquierda de ese que ya tenemos y ojalá que conecte lo más que pueda mientras porque les digo que nos podemos... Ahí vamos. Ok, ok. Si nos sale otro wild en el primero, segundo cilindro ya la hicimos gente. Otro wild. Otro wild y aseguramos victoria y puede ser victoria tremenda. Victoria épica. Vale, vamos a ver si llega un wild a la izquierda un wild expansivo o mientras que siga conectando todo lo que pueda para no perder mucho. Que conecte todo, todo, todo lo que pueda. Que nos ponga un wildcito por ahí aunque no sea expansivo nada más para hacer uno de esos. Vale, vale. Ahí está uno de esos. Ayuda, un sensacional. Eso es todo, gente. Eso es todo. No creo que alcancemos a ganar todavía pero vamos a ver si necesitamos otro wild. Con un tiro que usemos el otro wild yo creo que con ese recuperamos. Vale. Ya recuperamos la mitad de lo que vale el bono. Conectó conectó en todo conectó en todo conectó una diagonal. Eso es todo eso es todo. ¿Cuánto es? A fuerzas ya se recuperó lo de este bono. Bueno, ese wild me ayuda la copa el as perfecto. Creo que salimos ganando gente la Zeus no me está tratando tan mal no me está tratando tan mal la Zeus vamos bien vamos bien ojalá que podamos mantener esta constancia. Hey amigos yo sé que todos ustedes están disfrutando este video ya estamos muy cerca de que vean la Max Win pero primero recuerden ya estamos colaborando con Gigi Poker la aplicación de poker más grande de todo el mundo y ya saben que siempre vengo con regalitos para todos ustedes. Vale. En la descripción del video está el link aquí de Gigi Poker para que se puedan registrar y jugar si no encuentran el link mándenme mensaje a mi Instagram y por ahí yo les voy a pasar el link para que se registren vale. Si se registran desde mi link y depositan mándenme captura de su depósito a mi Instagram y les voy a regalar 5 dólares vale. Les voy a transferir 5 dólares de saldo real aquí a su cuenta de Gigi Poker para que puedan seguir jugando pero ojo regalito para toda la gente aunque no deposite si ya están registrados se van aquí a la sección de mi promoción y aquí se van a donde dice Freebie Diario vale. Dan click ahí y todos los días les van a estar dando recompensas por ejemplo hoy es viernes y aquí pido mi recompensa gratis vale. Y me dieron un cupón para un torneo Spin and Gold entonces por ejemplo aquí cierro esto me voy acá donde dice Spin and Gold y el torneo es digo el ticket que me dieron es para este torneito vale. Aquí solo dan click en jugar ahora y les va a aparecer su ticket pero el ticket después de cobrarlo esperense 5 o 6 minutitos y ya se activa vale. Entonces es regalito para todo el mundo y persona que se registra en GG Poker desde mi link y deposite su captura al Instagram para regalarles dinerito vale. Link en la descripción del video o me lo pueden pedir por Instagram. Entonces ahora sí gente los dejo ya estamos cerca de que sigan viendo estas Max Win y aquí les voy a mostrar el video aquí se ve la divisa argentina la empecé con 107 mil tengo 99 mil vamos perdiendo es muy normal ir perdiendo en esta slot es muy complicada y solo un bono solo un bono o sea un bono nos puede dar una victoria tan tan grande como la que van a ver a continuación que esperemos que nos alcance a tocar por lo menos estamos manteniendo la banca estamos recuperando el mayor dinero posible ya hacía falta uy ese 25x que estaba ahí con un 25 si de pura suerte conectábamos casi cualquier línea que hiciéramos hasta el último podría haber pagado mucho este sí ya creo que 100% derrota necesitamos un giro épico que nos ponga dos wilds expansivos así pum pum creo que es lo único que podría salvar pero siempre cuando el wild va hasta el último ya se hace extremadamente complicado muy muy complicado este sí ya lo doy por perdido y es que cuando no paga vean ni siquiera una vez me apuesta vale 7 pesos es nada es nada 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 este ya estaba hecho y les digo al ser un bono caro bien rápido a la quiebra entonces Zeus contra Hades si le quieren comprar bonos caros aquí es comprarle uno o dos y vámonos pensar que se va a perder pero en una de esas puede haber un poquito de suerte y pueden irse ganando pero la mayoría de veces es derrota 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 vale que eso quede muy 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 claro vamos a ver Zeus contra Hades ya tenemos el primero en el mejor lugar en la mejor posición posible necesitamos otro en el segundo cilindro o en el tercero vale quedan 6-7 tiros uy uy que buenos multis ojalá que los podamos usar un wild ahí en medio de esos dos y la reventamos gente ayúdenme a cruzar los dedos por favor hay que mantener lo más posible en nuestra banca tú puedes tú puedes otro wild ahí tenemos un por 5 y un por 10 son multis muy buenos pero ese jack que conectó y esa copa no son suficientes necesitamos top symbols por favor quedan 4 tiros bueno conecta el rey están conectando al cuarto cilindro no al quinto primer sensacional pero este no está subiendo tan 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 rápido vale ya recuperamos la mitad tírame un wild ahí en medio bueno puso ese uy conectamos el top symbol al último cilindro venga 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 el top symbol que es el Hades conectó hasta el último y por eso es que está subiendo bien rápido aparte de que tenemos un por 8 un por 5 ah no es un por 10 y un por 5 este pago solito este pago solito se aventó todo el trabajo estamos a punto de sacarle el doble conectó la cuinita vale el doble el doble de lo que costó el bono y ay lo que hacemos con solo 2 wild con solo 2 wild tremendo pago que nos aventamos o sea nada más para que se den una idea el detalle es que el bono es caro vale el bono vale 7500 aquí ganamos el doble pero vean el multiplicador que nos acaba de dar 578x 394x lo que van a ver ahorita es 10 veces mejor que esto gente 10 veces mejor hoy se van a ir bien felices pero ojo casi siempre cuando subo un video mucha gente juega la slot del video que yo subo por eso intento darles toda la explicación posible aquí en la Zeus ya les dije es una slot extremadamente complicada les deseo que si la juegan les vaya de lo mejor posible pero como recomendación diría que aguanten mejor hagan giros busquen bonos y a lo mejor en una de esas les va mejor porque si compran y compran y compran bonos les puede ir muy mal vale entonces es la es el consejo que yo doy la opinión ahorita por suerte me ha estado tratando un poquito bien pero este va algo mal si no se pone un whale expansivo al inicio va a costar trabajo nos está conectando puro símbolo bajo no se ve esa buena intención de conectar símbolos grandes nada ahora vamos a hacer algo yo casi siempre escojo el Hades casi siempre pues porque ya me encariñé ha sido la figura ha sido el Dios que no que me ha dado las mejores victorias pero qué les parece si le damos oportunidad al Zeus dos veces dos veces nada más y luego vamos con la victoria épica que sacamos aquí en la Zeus contra Hades vale solo dos bonos ayúdenme a cruzar los dedos de la banca pues ya saben yo empecé con 107 mil tengo 84 y yo lo que pague este bono ojalá pague bien en el Zeus no te hijas mendigos se empieza poniéndose hasta el último me va mejor en el Hades creo que no debe de afectar pero pues por cabala a mí me va mejor en el Hades aquí creo que vamos a perder ponme uno más hay algo que conecte el pago va 0x de pago bueno ya pasó ya pago dos pesitos falta recuperar 7500 en tres tiros no vamos a poder al menos que tiene un combo de varios wilds pero eso casi nunca lo hace último tiro ven les digo a mi gusto el Hades me trata mejor por eso juego el Hades como paga 250 un 10% de mi apuesta base un 10% nada más vamos 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 por otro bono por favor ya que ese wild se ponga al inicio ay ahora si vamos en busca de ese wild que se ponga al inicio por favor Zeus tú puedes ponte al inicio ese wild expansivo ahí también es difícil el cuarto cilindro quinto cilindro es la peor posición necesitamos obligados dos wilds a su izquierda o algo que conecte venga por favor ayúdame a conectar no se deja no me la creo por favor tú puedes Zeus contra es bien tus vientos faltan cuatro tiros buenos multis oh si de pura suerte nos pone un wild ahí en medio ya la armamos pero por favor ayúdame a conectar todo lo que puedas top symbols conecta conecta ahí conectó el casco de abajo no creo que sea buen pago mil pesos recuperados de 7500 el caballo sensacional vale vale ya recuperamos la mitad del bono está bien que dicen se ganó una oportunidad más el Zeus yo digo que sí nada más rápido vámonos rápido nada más de para que dejen su like vale para que dejen su like para que dejen su like último bodo aquí ya llevo 27 mil pesos argentinos perdidos más estos 7500 pesos en juego ojalá podamos aquí recuperar algo el Hades vieron me mantuvo más me dio mejores pagos y acá el Zeus no podemos igual no le dimos tantas oportunidades vale se pone en medio ojalá ponte a la izquierda otro wild a la izquierda tenemos solo un wild por dos no nos va a ayudar mucho el solito necesitamos que tenga compañía ese wild ojo que conectó en todo pero es que solo es un wild por dos ese es el detalle un wild por dos no nos va a ayudar mucho tírame tírame el próximo wild próximo wild por favor 5 tiros más 10 y caballo conectó por favor tírame el wild tírame el wild wild expansivo venga mil pesitos recuperados nada más y ay 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 no se deja no se deja venga por favor aunque sea un tiro aunque sea un tiro bueno un wild ahí conectó el jack la queen arriba a último tiro no quiso no se dejó y el hades vieron nos pudo tratar mejor y gente los dejo con una tremendisísísima victoria aquí en la Zeus contra Hades una victoria 10 veces mejor que la que vieron de aquí de este video así que amigos espero que les guste esa enorme victoria dejen su like y su suscripción y ahora sí más de 5000x de pago en la Zeus contra Hades nada más que el García me mande su info les aviso vale vale creo que ya me la mandó ya tengo un whatsapp ah no este es de alguien más vale vale me confundí es que no las capturas me las mandan a mi instagram vale por donde mandan los previos por TRX tron uy gente venga a ver si alcanza salir el otro este es el de la predicción creo que ya salimos gracias por compartirme algo muchas gracias gracias por ese invitazo el santi bienvenido de Brayansky bienvenidos todavía sigo esperando a que el García me mande mensajito vale bueno ese guay nos ayuda bien 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 a ver si el García le mete velocidad o algo así ya quiero sacar al siguiente ganador uy gente vale 337 X venga Zeus tú puedes estos son dólares gente estamos jugando en dólares esto va a subir rápido 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 resultado de la predicción es que sí ojo que todavía quedan un montón de tiros quedan un montón de tiros todavía quedan muchísimos tiros todavía venga 2000X de pago venga 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 vamos con todo gente vamos con todo con todo con todo 3000 veces nuestra apuesta en la Zeus contra des 3000 veces la apuesta quedan tres tiros tres tiros conectamos casi casi top symbol arriba que difícil es que difícil es la la Zeus contra des y lo estamos haciendo muy bien la estamos haciendo muy bien venga 4000X casi casi lo de una max win este es el último tiro queda uno casi casi lo de una max win un 5000X casi 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 queda un tiro más o ya acabo queda otro vale buena win más de 5000 veces nuestra apuesta más de 5 más de lo de una max win promedio de este de pragmatic play 5000X aquí está 5444 veces nuestra apuesta como 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 lo ven como lo ven como lo ven pragmatic play casi siempre trae max win de 5000X yo aquí lo tengo anotado 5444 veces nuestra apuesta gente la Zeus contra des la reventó la Zeus contra des sigue me ha costado mucho trabajo no piensen que esa victoria llegó de un momento para otro no fue de comprarle y comprarle y comprarle bonos no solo en un día no solo en una semana fue en muchas semanas quizá meses comprándole 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 y pum se animó a soltar otro enorme pago vale gente entonces ya se la saben código sexter en 1xbet y antes de que se vayan en la descripción del vídeo aquí está el link de nuestro canal de discord el canal de discord está en la descripción del vídeo ustedes dan click aquí donde dice 1xbet y aquí van a encontrar el link directo para que se registren vale y si no se quieren unir al discord mándenme mensaje a mi instagram y díganme oye me pasas el link de 1xbet y por ahí directamente yo se los mando vale amigos yo me tengo que despedir adiós